En la distancia de C-Rance, división del peso Super Welters se enfrentan en la esquina azul, oriundo del departamento de Ituzaingón, la provincia de Corrientes, pero radica en la localidad de San José, la provincia de Entre Ríos. Registró en el pesaje oficial 68,600 kilos, 6,8,600. Aquí está el laborioso peleador Ituzaingueño, con nosotros, Gustavo Alberto Sánchez. Y ahora, en la esquina roja, perteneciente a la capital de la provincia de Río Negro, pero habita en Virrey del Pino, en el partido de la Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Registró en la báscula 68,200 kilos, 6,8,200. Aquí se presenta, nuevamente, el buen Pugil Patagónico, con nosotros, Luis Alejandro Tajarina. Será árbitro de este combate, Antonio Sanagosa. Jurados, Omar Fernández, Javier Geido y Carlos Asinaro. Combate programado a las distancias de C-Rance, división peso Super Welters. La Puga Duarte apoyando acá en el gimnasio. A Sánchez. Tejerina Sánchez. Bueno, le recuerdo no aplicar golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Obedezcan mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, salúdense y a sus rincones. Viene de tres derrotas consecutivas, Sánchez. Abajo. Pero tuvo bastante actividad en el 2014. Esta es su quinta presentación. Sentado, por favor, señor. Mientras que la cuarta es para Tejerina. Poné primera, Pavoni. El boxeador que apadrina. El gremio de los camioneros. Y Antonio Zaragoza, que dice boxe. Martín Perazo, nos relatos. A boxear. Brr del pantalón de Tejerina. Reparte victorias con derrotas por igual. El hombre de pantalón blanco y rojo. Hablamos de Sánchez. Con el pibe perria a la cabeza de la producción. Tomando la iniciativa en el centro del rin. Sánchez. Izquierda en punta. Tejerina suele ser un hombre de buen recorrido por el rin cuando tiene aire. Cuando está bien físicamente. Gira los blancos. Sánchez. Se planta Tejerina. Ojo que se pintó un gancho de Sánchez que me parece que le sacó un poco de aire a Tejerina. En la zona corta. Con el hombre de bigotes Zaragoza arriba del rin como tercer hombre en esta producción de torneos. Suéltelo, 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 suéltelo. Se coseca en los Paz. Finales de 2013 y principios de 2014. El puro Paz. No. Están cruzándose en el centro de escena. Buena derecha en cruz de Tejerina. Ahora la izquierda en punta. Haciendo valer su capacidad de golpes. Su buena línea técnica. Es un guerrero Sánchez. Suéltito, suéltito, suéltito. Es más estilista a Tejerina. Le cuesta cortarle el rin Tejerina a Sánchez. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Alto, alto, alto. Alto, alto. Si agarramos nos pegamos. Lo están haciendo trabajar al pelado. Vuelve una izquierda en punta por parte de Tejerina. Izquierda y pateó la moto. Izquierda y pateó la moto. Le prendieron el samba de camioneros a Sánchez. Siete, ocho, camina para allá. Quedó bamboleante. Vuelve en sí. Tejerina está a punto para liquidar. A punto para liquidar. Puede cruzar la derecha Tejerina. Un cross zurdo que lo hizo tambalear. Le dio en la zona de carretilla. A 20 de cierre. Quiere llegar a la meta Sánchez y le cuesta. Entra a la izquierda en punta por parte de Tejerina. Y ahora en cross. Momento de quiebre, momento cúlmine. Momento electrizante en la noche. Nueva derecha de Tejerina. Se acabó el round. Llegó a la meta. Llegó a la orilla Sánchez. Le costó a Ragazza. Sí, pero sobrevivió en estos primeros tres minutos. Diez para Tejerina. Ocho para Sánchez. Que había comenzado bien, al menos en el inicio de la vuelta. El primer minuto y después. La potencia, la puntería de Tejerina. El poder de sus puños hizo que lo mandara al tapiz a Sánchez. Repasamos. La maniobra. Cruzado. Perfecto. De mano izquierda, cortito. A la mandíbula. Fernando Rodríguez, nuestro director, encuentra la mejor imagen. Y esta es la segunda escena. La cuenta de protección de Antonio Zaragoza. Segundos afuera. Y la primer gran diferencia para el boxeador nacido en Río Negro, de 26 años. Diez para Tejerina. Ocho para Sánchez. Martín, segunda vuelta. Diez la noche de camioneros. Se le presenta una pelea accesible a Tejerina. Después de haber conectado esa mano. Veremos si puede aprovecharla. Se puede hacer valer esa distancia numérica. Con una definición que lo haga lucir. A este boxeador que en su momento le puso el ojo Moyano. Y que con el tiempo se fue desinflando. Habiendo sido uno de los representantes mayúsculos de camioneros. Otra izquierda que llega a destino. Pisa sobre el hielo Sánchez. Le cuesta. Esa mano lo hizo sentir de vuelta. Derecha abierta. Doble surda en ya. Achica el rim Tejerina ahora. Se va a jugar la ficha que tiene en el bolsillo Sánchez. Abrimos, abrimos, abrimos. Estos takes es por en producción de torneos. Está pisando mal Sánchez durante todo el asalto. Y siente cada envío que llega al rostro. Buena mano cruzada de Tejerina. La aguantó estoico Sánchez. Que le dejó toda la ventana abierta para realizar esa maniobra. Ascendente de mano izquierda, descendente de mano derecha. Perfecta a la cara de Sánchez. Noche con apellidos importantes, relevantes, conocidos. La sarte, vacile. Alegre, este che. Parece que hubo una mano baja. Antirreglamentaria. Acá ha dejado a Sánchez de esta manera. Un poco aprovechando también la situación. Como para recuperar aire. Ahí vemos la escena. De todos modos, tiene el pantalón muy bajo. Porque en el cinturón se puede golpear. Lo que pasa es que tiene el inguinal muy arriba también. Dio neta el cinturón en la mano. Por parte de Tejerina. Que siempre ha tenido este peculiar atuendo. Es como una calza acompañada de un taparrabo, algo por el estilo, ¿no? Como Catriel. Como Catriel, exactamente. Cuidado la cabeza, cuidado la cabeza. Atuendo parecido está preparando nuestro director para la fiesta que viene. Pero a Tigrado. Segundo round, faltan 30 segundos. Izquierda al pecho de Tejerina. Es un guerrero que ha salido de la mala dos veces hasta ahora, Sánchez. Es a cuatro la pelea, Ragaza. A seis, a Santos. Ah, la pucha que es larga para Sánchez, entonces. Diez segundos y paramos la mano, ¿eh? Ya sonaron las maderas del timekeeper. Derecha de Tejerina. Izquierda de Tejerina. Volvió a quedar bamboleante Sánchez. A quien le dice, por acá señor, ese es su rincón. Siéntese y aprovecha el minuto de descanso. Otra vez la mano izquierda, llegando a destino, con mucha puntería. Escuchamos el rincón de Tejerina. Da medio pasito atrás, metele el cross. Da medio pasito atrás, metele el cross. Falta esa mano. Diez nueve para Tejerina. Medio pasito atrás, pum, cross por encima de la cabeza, acá. Veinte, diecisiete. Falta eso. Y mové la izquierda, buscá abajo. No tiene mucha agua, por favor. ¿Eh? ¿Está bien? Abajo. Le sentimos y pum, la derecha a nosotros. Al pecho le buscamos. Porque abajo es el ojito. ¿Está? ¿Está más arriba? Otro poquito, toma bien ahí. Dale. ¿Está muy bien, por favor? Le sigue dando ánimo, aliento, en el rincón de Sánchez. Le piden que conecte y trabaje al cuerpo. Tercer round. Abajo. En donde consideran que es en deble Tejerina. Excelente el talo nuestro hombre en sonido con el pelado del transportador en esa caña. Para tomar justo el audio en el rincón de Tejerina. A boxear. Round tres. Te repito, Martín, 20 para Tejerina, 17 para Sánchez. Tejerina es el hombre de verde. Sánchez, el corpulento grandote de blanco y rojo. Algo más lento que Tejerina. Que tiene una pelea como para encontrar la definición. Tuvo dos momentos en round 1 y 2. Vamos a ver si la encuentra también en el E3. Van por raso de derecha de Sánchez. Soltito, soltito. La tiró con él, mi vida. Ojo que también le llegan las manos a Tejerina. Con poco Sánchez ha encontrado algunas grietas en Tejerina. Principalmente con la derecha abierta. Se no tiene una defensa muy pulida a Tejerina. Radica la mayor diferencia cuando ataca. Tiene otro poder. Otra derecha abierta de Sánchez. ¡Alto, alto, alto! Cruz Andiestras. Venimos de Walter Nelson y de Riesco. En caseros. Con la presentación de Melián. Y ahora de voto. Y la rueda de boxeo de primera que no para. Y estaremos con Volonti el fin de semana que viene. Con alma y vida tira a Tejerina. Responde en la mitad del round 3, Sánchez. Vamos. Y nos preparamos para un diciembre que agarrá a Terragaza. Muy internacional de compromisos importantes para los boxeadores argentinos. Volonti el 6, lo decías recién, frente a Jean Pascal. Diego Chávez, Timothy y Bradley el 13 en Las Vegas. Suelto, suelto, sueltito, suelto, suelto, suelto. Suelto, 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 suelto. Alto, alto, alto. Y tendremos a Rebeco y tendremos a Narváez. En los últimos días del año. Y a Cachito Pérez. Entre otras veladas en Argentina. Se va anunciando para el 27 en Mercedes al Jacaré. ¡Vamos! Que se prepare la ciudad. Muestra la cara, Sánchez. Me parece que no es negocio a esta altura de la noche con lo que ha sentido las manos que llegaron arriba. No está para atinar manteca al techo, como dice el dicho. Abrí, abrí. Lárgalo, lárgalo, soltalo. Vamos con este calor. 10 para el cierre. Suenan las maderas del timekeeper. 3 segundos. Mitad de pelea que va llegando. Le piden algo más a Tejerina. No, 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 no. Alto. Responde Sánchez. No dice Zaragoza. Se acabó. Mitad de pelea. Rincones y la comentarista. 10 para Tejerina. 9 y medio para Sánchez. El asalto más parejo. 30 para Tejerina. 26 y medio para Sánchez. Advertiendo el rincón de Sánchez, la mano izquierda en forma de cross. Es la que entra casi siempre. Y es ese golpe que le ha hecho mucho daño. Lo ha mandado a la lona a Sánchez. Hablabas de Omar Narváez. 30 de diciembre. Por la mañana, pantalla, Tice Sports. Desde Tokio, Japón. Frente a Noaya Inoue. Es el campeón, ya ex campeón, porque va a dejar la corona mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo para intentar arrebatarle la corona de la OMB al Gran Omar. En la Organización Mundial de Boxeo, super mosca la categoría. A boxear en la noche de la Camionera Alegre. En la noche de la Mona Esteche. Aquí de Verde, Tejerina. Aquí de Blanco y Rojo, Sánchez. Hablamos de Gustavo. Suelto, suelto, suelto. Buen ataque de Sánchez con velocidad. Penetró por dentro. En respuesta de Tejerina, después con el cross diestro. Jap, jap. Gancho de Sánchez. Cruza derecha después. Replica con golpes internos. Ha sabido capear el temporal, Sánchez. En el primero y en el segundo asalto estuvo a mal traer. No, 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 no. Sabe sufrir. Perdió siete veces. Sabe ganar. Ganó en la misma cantidad. Alto, alto, alto. De esos probadores curtidos. Y aguantadores porque de siete caídas, solo una por knockout. 1'30 para el cierre. Tejerina puede engrosar hoy su capacidad de knockout. Veremos si puede. Suelto, suelto, suelto. Veremos si lo logra. Llega el clinch. Le han escogido un rival para que se luzca a Tejerina y... No, 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 alto, alto. Abrí, 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 abrí. Vamos, vamos. No lo está haciendo de la mejor forma. Un rival que le ha ganado a boxeadores debutantes. Medio distancia. Yap izquierdo. Aguanta, Gustavo, aguanta. Y Tejerina que lo corretea. Y el cronómetro que corre. Y Teijepor que sigue mostrándote boxeo. De primera. Marcado el ojo derecho de Sánchez. Que repiquetea con esa izquierda en punta. Que camina hacia atrás. Que aguanta la esmetida de derecha de Sánchez. Y Tejerina que se planta. Y Tejerina que va. Ha fallado bastante Tejerina. Sí, en este asalto ha trabajado menos también. 10 segundos. 10 para el cierre. Quedarán dos asaltos por delante. Alto, alto, alto. Abrí, abrí, abrí. Más arriba. Vamos. Alto. Escucha la campana, Ragaza. Es como el recreo mío. Y tu momento. 10-9 para Sánchez. El mejor asalto del boxeador de Corrientes. 36 y medio. Sánchez. 39, Tejerina. Sí, por el cabo de derecha. Muy pilla. No tires el boleado, Luis. Está izquierda, derecha, cruzado. Izquierda, derecha, cruzado. Dos manos, tres y la pierna. ¿Estamos? O nos vamos para atrás. Y si nos siguen, una más. Pero vamos a trabajar con la derecha primero. Vamos a hacer apertura de derecha. ¿Está bien? Vamos a trabajar con la apertura de derecha. Tranquilo, no te desordenes tanto. No te enroquesta. Si vos metés tres, cuatro manos claras. ¿Vos metés tres, cuatro manos claras? ¿Ahí te vas? O no, o no, le acortás la distancia. ¿Lo hacemos siempre, o no? Tranquilo, que está muy bien. Quinto. Bueno, no huele. Abajo, vamos. Abajo, vamos. Baje, vamos. Esta es una pelea para ver. Es una pelea para estar en el estadio, en el MGM. El 17 de enero, en Las Vegas. Título pesado del consejo. Llevame. Berman Stiver frente a Deontal Wilder. Números realmente excitantes. Desde los últimos años, la mejor pelea de pesos pesados. Una pelea que se esperaba y que finalmente tiene fecha y lugar. 17 de enero, en el MGM de Las Vegas. Hoy con la nave de BTS, comandada por el Adito Rodríguez. En cualquier momento volamos. No, 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 no. ¿Tiene el pasaporte? Damos un pasito atrás, seguimos. Sí, al día. Ascendente a la izquierda de Tejerina. El hombre de Pantarón Verde. Manos abiertas para Sánchez. Que anda con fe todavía de enganchar lo mal parado Tejerina. Alto, alto. Abrimos, abrimos, abrimos. Abrí, abrí, abrí. Dos knockouts de siete victorias tiene Sánchez. Trata de visitar las yogas, de caminar por ellas, de dar vuelta. De trabajar un poco más que Tejerina en este marco de quinta vuelta. Alto, abrí, abrí. Le doy la cabeza a los dos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. Sin golpear, sin golpear. Abrimos, 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 abrimos. Pacientemente, Tejerina. Intenta el gancho y el cos de derecha Sánchez. Suéltelo, suéltelo. Que del cuerpo a cuerpo ha sacado un poco más de ventaja. Bueno, la derecha de Sánchez. Puso cabecear a Tejerina. Con puntería, pero se prende Tejerina. Alto, alto. Hermoso, la percat de mano derecha de Sánchez. Tiempo y distancia tuvo para hacerlo cabecear a Tejerina. Le doy la cabeza. Alto, alto, alto. En camioneros estamos, de voto. Club Atlético Social y Deportivo. Redomina el verde y el blanco. En la noche de sábado, a falta de 30 segundos, se va acabando el round. Una pelea que imaginamos con... Alto, alto, alto. Muñeco a la lona cuando arrancó. Vamos, vamos. Sin embargo, ya está cerca de la meta. Derecha abierta de Tejerina. El duro Sánchez aguanta en el cierre de la vuelta 5. De Prepo, de Calle, va a Tejerina. Último descanso. Trabajan en ellos, en los boxeadores, en los protagonistas. Tiene este aplauso de camioneros para alentar a Tejerina. 10, 9 y medio para Sánchez, entendiendo que ese golpe, ese uppercut de mano derecha, fue un ataque que le produjo máximo castigo a Tejerina, donde intentó reaccionar. De todos modos, estimo que Sánchez hizo lo justo y necesario para llevarse la vuelta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Izquierda, muevo acá, voy acá, voy, busco, busco, busco todo el tiempo. No te comas esa mano arriba, ven, mantén la mano arriba. ¿Sí? Dale. Vamos que va a llegar la mano. No te vuelvas, no te va a llegar la mano, pero no te encima. Ahí vemos, perfecto. Lo esperó, se inclinó sobre su pierna derecha. Segundo, Zapuera. Sexto. La mejor acción de la vuelta. Último round. Abajo. 48 y medio para Tejerina, 46 y medio para Sánchez. Quedan tres minutos de pelea en la voz de Martín Perazo. Esto es el uso de primera por Tais Sports. Última vuelta Tejerina de verde, de Blanco Sánchez. La noche donde Carlos Lemas debe andar ya por el carnaval carioca, cazándose. Y no es mentira, ¿eh? No me va a crecer la nariz como a Pinocho. Izquierda de Tejerina. Arránca la sexta vuelta. Y hagan sus apuestas, mis amigos. El favorito está de verde. Difícil que se le escape después del primero y del segundo asalto que tuvo. Con amplia superioridad. Pero fue aguantando Sánchez. Y encontrando algunas manos floridas, interesantes. Productivas. Como esa cruzada derecha. Otra izquierda de Sánchez. Le cuesta Tejerina, le cuesta. ¡Alto! ¡Alto! Abrí, abrí. Abrí, abrí. Con la cabeza. Ya está. La pelea va desnudando que al boxeador favorito le falta resto físico para liquidarlo. No, 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 no. Suelta, 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 suelta. Más allá de que triunfe esta noche, Tejerina no ha podido capitalizar esta oportunidad de hacerse de una victoria contundente. Lleva la cabeza. ¡Alto, alto, alto! Y reitero que los golpes más productivos de las últimas vueltas han sido de Sánchez. Guarda la cabeza, decía el árbitro. Vení, vení. Hay un corte en Tejerina. Vení allá. Vos allá. Vení. Si fue cabezazo previa al cabezazo, hubo una izquierda y una derecha de Sánchez que llegaron claras arriba. San Pedro. Perfecta fue la maniobra. Vamos a ver si... Esos golpes fueron destino y producto de este corte. Sí, fue cabezazo. Espera, doctor. Vení, vení. Como en un córner, ¿eh? Tremendo. Está bien, está bien. Vení acá. Un punto abajo, fue cabezazo. Punto abajo. Bien Zaragoza. Un punto abajo, cabeza. Un punto abajo, cabeza. Un punto abajo, cabeza. Vamos, vamos. La gran Rafael. Vox. Tiempo, Paboni. Se reanuda el sexto capítulo. Ojo a las cabezas. Bueno, ahora sí que se complica mucho la vida de Sánchez como para quedarse con la victoria. Aunque va a buscar con todo. Lo quiere poner el aprieto, se tejería en la mano, va, a mano, viene. Se calienta la noche en el sexto capítulo. Queda un minuto. Lástima que cayó el local. En un momento de adrenalina del combate. Solo un golpe de gracia y de efecto. Le puede dar la victoria a Sánchez esta noche. Sánchez se juega la vida en los últimos 40 segundos. Llega a tejerín arriba. Han volvió de vuelta a Sánchez. Este es el momento donde se hace la esquina la pelea. La gente embalentona a los protagonistas. Pero en la esquina sigue eligiendo los mejores golpes, Sánchez. ¡Alto, alto! Camionero, camionero, grita el público local. Y Sánchez que se anima y se prende y tira. Y saca pecho. Y dice otra que el camionero. Acá yo me la juego. ¡Alto, alto, alto! En la ruleta del ring. Sonará la señal de Tenkipar que acaba. Se termina. Derecha a fondo, izquierda a fondo. Llega tejerín arriba. Se va a acabar, señoras, señores. Final del boxeo. Tejerina. Sánchez. Y estos números finales en la voz de Silvana Garcetti. Con este aplauso cerrado. En una pelea que termina siendo atrapante. 10-9 para Sánchez en el último asalto. De todos modos, no le va a alcanzar. 57,5 para Tejerina. 56,5 para Sánchez. Pero esto hace... Tenemos que restar uno por el descuento a Sánchez. Resultado final. 57,5 para Tejerina. 55,5 para Sánchez. Dos puntos de diferencia. Mi tarjeta. Una pelea en donde no hubo mucha claridad para fallar alguno de los asaltos. Si bien la máxima diferencia Tejerina la sacó en la primera vuelta. Vamos a repetir la tarjeta. 57,5 para Tejerina. Y 55,5 para Sánchez. Aplicándole el punto de descuento de la última vuelta. Mientras vemos la acción. Repetime la última vuelta, Ragazza. 10-9 para Sánchez. El último asalto. Cuando relatabas que se hacía de esquina, en donde el combate se enredaba y no era muy limpio. Los mejores golpes siempre estuvieron en las manos de Sánchez, eligiendo cada una de las acciones. De todos modos, lo bueno hecho en la segunda mitad de la pelea no le alcanzó a la gran diferencia. La primera que sacó Tejerina en el primer round. 57,5, 55,5 nuestra tarjeta y nosotros vamos a escuchar a la de los jueces. Sí, en la voz de este señor. Brizuela, todo suyo. Bien, amigos, de boxeo de primera. Luego de seis rounds de combate. Tenemos una decisión unánime. Uno de los jueces de la contienda, Omar Fernández, puntuó de la siguiente manera. 58,5, por su parte, Javier Geido puntuó 59,5, a 53,5, y Carlos Asinaro vio la pelea. 58,5, a 54, dándoles la victoria en las tarjetas por puntos en decisión unánime. En favor del púgil rionegrino, Luis Alejandro Jorina. El rionegrino, el púa, Tejerina. Tejió lento, pero tejió al fin. Su victoria ante Sánchez. Se celebra de esa manera. Número 12. Las victorias para él. Pequeña pausa en esta producción de torneos y seguimos con mucho más. Desde Devoto, boxeo de primera. BDP, lo de todos los fines de semana.